muy buenos días hidrometeorología desde el informe pronóstico el tiempo para el día de hoy 12 de enero se observan sistemas de altas presiones al sur y este de los eeuu lo cual mantiene un ajuste de gradiente y un aceleramiento de los vientos en el golfo y mar caribe esto ha empujado la zona de convergencia intertropical al sur del país mantenemos algunos nublados ocasionales en la vertiente del caribe darien y regiones montañosas de panamá panamá oeste y cocle generando algunas lluvias aisladas en horas de la mañana en horas de la tarde se prevén chubascos aislados en darien y lluvias aisladas en la vertiente del caribe zona montañosa de panamá panamá oeste cocle y chiriquí en horas de la noche se prevén que se mantengan las lluvias aisladas en sectores de la vertiente del caribe y sectores de darien temperaturas máximas de 28 grados celsius en la cordillera central de 28 a 31 grados celsius en la vertiente del caribe y de 30 a 34 grados celsius en la vertiente del pacífico índices máximos de radiación ultravioleta entre altos a extremos en todo el país se mantiene la advertencia en las condiciones marítimas en la vertiente del caribe y golfo de panamá con oleajes de 1 hasta 2 metros de altura y condiciones favorables en el resto del pacífico con oleajes menores de un metro velocidades de viento se prevén que sean de 35 kilómetros por hora en todo el país por lo cual se mantiene un aviso de vigilancia por esto tener precauciones para mayor información visite nuestra página web les hablo yulisa rivera y que tengan buen día